¿Cómo están? Bueno, buenas tardes con todos. Esta sesión corta es una sesión en la cual vamos a tocar algunos conceptos generales de economía pública. De repente, aquellos que estudian economía o que son economistas han podido ver ya estos conceptos, algunos de ellos, pero ahora los vamos a ver desde la óptica de la economía pública, desde la óptica de las políticas públicas, y hacia el final de la clase vamos a entrar ya a algunos conceptos más aplicados para ver cómo podríamos aplicar esto en beneficio en el desarrollo del país y de la región, en este caso la región de Amazonas. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas mediante su Escuela Profesional de Economía, que en coordinación con el IPE y con el Colegio de Economistas de Amazonas, la Cámara de Comunidad de Agricultura e Industria de Abagua, han hecho posible la realización de este evento. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos, como clase de economía pública, ¿qué es una buena política pública? Porque muchas veces cuando hablamos de economía pública, un objetivo es la implementación de políticas públicas, para mejorar el bienestar de la sociedad, para lograr solucionar problemas. Entonces, a diferencia de lo que viene a ser la economía netamente para el sector privado, en la cual, por ejemplo, el dueño de una empresa, el gerente de algún negocio, quiere saber cómo logra obtener las mayores ganancias, cómo logra obtener los mayores beneficios, en el caso de política pública, no vamos a tratar de ver solamente la maximización de beneficios o de utilidades, si no vamos a tratar de ver en agregado el bienestar de la economía de manera agregada, como sociedad. No de un individuo o de una organización en particular, sino todo de manera agregada. Dado ello, nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿qué es una buena política pública? Para responder a esta pregunta, hay tres corrientes que nos van a ayudar, quizás, a pensar mejor en qué respuesta podríamos dar a este interrogante. Estas tres corrientes son el utilitarismo, el egalitarismo y el liberalismo o libertarianismo. Aquí déjenme ponerles un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que yo, hay tres niños y los tres niños les puedo entregar un instrumento musical. Digamos que es una guitarra. Entonces, el primer niño es el único quien sabe tocar la guitarra. Entonces, quizás es el que va a obtener el mayor beneficio de este instrumento, porque va a obtener el mayor nivel de satisfacción, de utilidad, de poder tocar canciones. Es quien sabe usarlo. El segundo niño es un niño de bajos recursos. Y, por lo tanto, la guitarra quizás sería su único medio de entretenimiento. No tiene acceso a otros medios de entretenimiento. Y el tercer niño es quien hizo la guitarra. ¿No? Quien talló, cortó la madera, la talló, la pintó, colocó las cuerdas, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál de estos tres niños le damos la guitarra? ¿No? Al primero, que es quien sabe tocarlo. Al segundo, que es quien tiene menores recursos. O al tercero, que es quien hizo la guitarra. Y justamente esas tres corrientes nos pueden ayudar a responder estas preguntas. Vayamos, por ejemplo, con el utilitarismo. El utilitarismo es una corriente que fue propuesta por Jeremy Bentham y John Stuart Mills, aquellos pensadores británicos, y que básicamente tiene la visión de que una buena política pública es aquella que permite obtener un mayor bienestar agregado para toda la sociedad. Es decir, el máximo beneficio para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, por ejemplo, en el caso de los tres niños, hemos dado el ejemplo, la corriente utilitarista nos diría que nosotros quisiéramos darle la guitarra al niño que sabe tocar efectivamente el instrumento. Porque es quien va a poder obtener el mayor beneficio. Y si sumo el beneficio que obtiene el primer niño con el segundo o con el tercero, en agregado, los tres, como sociedad o como conjunto de niños, van a estar mejor porque le estoy agregando la guitarra a aquel que va a obtener la máxima utilidad de este instrumento. Una segunda corriente es la corriente del egalitarismo o rabelcianismo. Esta corriente fue propuesta por el pensador estadounidense John Rawls. Hay un libro muy interesante que se llama La teoría de la justicia y nos habla de que una buena política pública es aquella que permite mejorar el bienestar de aquella persona que se encuentra en la posición menos favorecida. Y aquí John Rawls nos habla de que las desigualdades en términos de distribución se justifican siempre y cuando logren mejorar la situación de la persona que se encuentra en la última o al final de la distribución. Entonces, por ejemplo, si dos personas tienen de pronto 30 soles cada una y existe un medio para que uno obtenga 100 y la otra 50, quizás dentro de la postura del legalitarismo esto estaría justificado porque la segunda persona va a tener una mejor posición que en la primera situación cuando tenía 30 soles. Pasa de 30 a 50. Entonces, sí existe espacio para obtener diferencias, pero el legalitarismo menciona que esto solo se justifica cuando es para mejorar la situación de la persona que está en la última posición o la persona menos favorecida. En este caso, en el ejemplo de la guitarra, sería cuestión de darle la guitarra al niño de menos recursos porque es quien va a poder mejorar su utilidad que es la persona que va a ser, que en este momento tiene menos recursos para poder entretenerse. Y por último está la corriente del libertarianismo. Esta corriente nos dice que como individuos somos propietarios de nuestro cuerpo y somos propietarios de lo que nuestro cuerpo produce al 100%. Entonces, también somos libres de hacer lo que decidamos con nuestra propia independencia, ¿no? Siempre y cuando no interferamos con la libertad de otra persona. Entonces, bajo esta corriente, por ejemplo, el Estado no debería cobrar impuestos si son impuestos, si es el dinero que yo he ganado producto de mi trabajo, ¿no? Ahora, si yo quiero dárselo a alguien más de manera voluntaria, está dentro de la libertad, pero no tienen por qué quitarmela. Por ejemplo, sería el pensamiento que propone esta corriente. Entonces, bajo esta idea del libertarianismo, lo que haga yo con mis recursos, con mi tiempo, el cuerpo, finalmente va a ser para que sea propiedad exclusivamente de mí. Entonces, bajo esta corriente, le daríamos la guitarra al niño que elaboró el instrumento. Ahora, dicho esto, no hay una respuesta clara sobre a qué deberíamos aspirar cuando hacemos una política pública. No, estas tres corrientes nos dan algunas luces, algunas ideas sobre en qué términos pensarnos. Si lo pensamos desde una perspectiva utilitaria, cómo logramos el máximo bienestar para la mayor cantidad de personas, una perspectiva más egalitaria, cómo logramos mejorar el bienestar de las personas menos favorecidas en la sociedad, una perspectiva más libertaria, que las personas puedan ser dueños de aquellos recursos que han generado con su propio cuerpo, con su propio trabajo y de una manera libre. Entonces, no es que una corriente esté mal y otra esté bien, pero sí es importante cuando pensamos en políticas públicas, pensar detenidamente sobre estas diferentes perspectivas para poder entender acerca de qué es lo que estamos hablando. Esto a modo de introducción y como a modo de marco general sobre lo que vamos a ver ahora en los siguientes minutos. Entonces, la agenda de la clase de hoy es, primero, una breve definición teórica de algunos conceptos importantes relacionados con la economía del bienestar. Después vamos a ver cuál es el rol del Estado dentro de una economía y vamos a ver algunos desafíos ya de manera más aplicada de políticas públicas que actualmente están presentes en el país. Economía del bienestar. Cuando hablamos de economía del bienestar, hay dos conceptos que nos interesa entenderlos con claridad. El primero de ellos es el concepto de eficiencia y el segundo el concepto de distribución. ¿Qué es eficiencia? Eficiencia es producir más con menos. Y lo podemos entender, por ejemplo, como qué tan grande es la torta. Si es una torta que la queremos dividir entre muchas personas, la eficiencia podemos entenderla como cuál es el tamaño de este postre. Y la distribución es cómo dividimos la torta. ¿Cómo la cortamos? Si la dividimos entre partes iguales, entre todas las personas a las cuales las podemos repartir. O si de pronto le damos un pedazo más grande a otra persona, un pedazo más pequeño a la persona que quizás no está tan hambrienta, o a la persona que no colobró tanto para poder obtener la torta, etcétera. Las diferentes maneras en las cuales cómo podemos distribuir los recursos que tenemos. En este caso, la torta. Entonces, si se dan cuenta, esto nuevamente está relacionado con lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo queremos dividir el pastel? ¿En partes iguales? ¿Queremos de repente que el pastel sea un poco más grande, pero no tan igual? ¿O queremos que sea igual, en partes iguales y que sea más pequeño? ¿No? Y necesariamente tiene que haber esta relación en que, entre que si el pastel es más grande, va a ser más desigual, y si es más pequeño es más igual. ¿No podríamos tener un pastel quizás más grande, y a la vez dividido de manera más equitativa? Estas son algunas preguntas en las cuales podemos ir pensando, y vamos a tratar de responder a lo largo de la clase. Ahora, otro concepto importante es el óptimo de Pareto. En economía definimos el óptimo de Pareto como esa situación en la cual hemos llegado a un punto de eficiencia máximo, en el cual yo no puedo estar mejor, o una persona no puede estar mejor, sin necesariamente perjudicar el bienestar o la situación de otra persona. Es decir, hemos llegado a un punto óptimo, donde todas las personas están lo mejor que podrían estar, y no pueden llegar a una mejor situación si es que no es perjudicando el bienestar de otra persona. Entonces, cuando hemos llegado a este punto, decimos que estamos en un punto de eficiencia perfecta. No estamos hablando aquí, no estamos hablando de la distribución, sino estamos hablando de la eficiencia. No hemos llegado a un punto donde los recursos se han distribuido de la manera más eficiente posible, no necesariamente de la manera más equitativa posible. Entonces, esto es el óptimo de Pareto, es un concepto que vamos a ver ahora gráficamente, y un teorema muy interesante en la economía, nos dice que cuando la economía es libre, y es decir, donde se pueden transar sin restricciones, gracias al mecanismo de los precios, deberíamos llegar siempre a un óptimo de Pareto. Esto cuando la economía funciona bien, y dejamos que el precio haga la magia de señalizarnos, quizás, hacia dónde deben distribuirse los diferentes recursos con los que contamos como sociedad. Y esto es un concepto muy potente, porque funciona muy bien en la realidad. Por ejemplo, ¿por qué un chocolate está dos soles y una galleta está, no sé, un sol? Solo por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hace que uno tenga un precio que sea el doble que el otro? En este caso, en una economía libre, donde los precios se fijan libremente, están actuando las fuerzas de la oferta y la demanda, y están actuando de una manera espontánea, los precios se van fijando para poder satisfacer las necesidades de los consumidores que quieren maximizar su beneficio, su utilidad, y de los productores que quieren obtener ganancias mediante la producción y venta de estos bienes. Entonces, cuando dejamos que los precios se ajusten libremente y la economía funciona bien, no hay, digamos, fallas de mercado, vamos a llegar a un óptimo de Pareto. Este teorema fundamental de la economía del bienestar tiene una justificación matemática, se puede demostrar, pero en el fondo es eso, ¿no? En el fondo es eso, y es en realidad, disculpen, es en realidad bastante interesante toda la información que puede ser contenida en un precio, ¿no? En el precio de un chocolate, por ejemplo. No es necesidad que haya alguien midiendo cuál es tu disposición a pagar por este bien, qué tanto prefieres este bien por sobre otro, ni que alguien esté midiendo cuánto le cuesta a la empresa exactamente producir este chocolate, cuánto le está costando transportarse, no, sino que es el mercado de manera libre en el cual se van fijando los precios y se produce hasta cierto punto donde tanto las empresas están satisfechas porque tienen una ganancia y los consumidores están satisfechos porque pueden acceder a ese bien, ¿no? Y si no estuvieran satisfechos, entonces no lo comprarían, ¿no? Si lo compran y es un mercado competitivo, es porque ese bien les está otorgando un mayor beneficio el cual ellos están pagando para obtenerlo. Entonces, ¿hay situaciones en las cuales hay fallos de mercado? Sí, y eso lo vamos a ver también en esta clase. Entonces, eso como introducción también y ahora les presento esta imagen de acá para poder aplicar gráficamente cómo es el concepto del óptimo de Pareto. Imaginemos que tenemos dos personas, tenemos a Juan y Ana y ambos quieren dividirse, por ejemplo, chocolates. Entonces, ambos pueden estar en una posición donde, de pronto, en el punto A, por ejemplo, donde Juan tiene 15 chocolates y Ana tiene 22 chocolates. Entonces, asumiendo que en total solamente tienen una cantidad fija definida de chocolates, A es un punto eficiente porque es un punto donde Juan ha llegado al máximo de chocolates que puede tener sin perjudicar la situación de Ana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Juan quiere tener más chocolates, no quiere tener 15, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de tener 15 quiere tener, de pronto, 16 chocolates? Entonces, como ya hemos agotado todos nuestros recursos para que Juan pase a tener de 15 a 16 chocolates, necesariamente Ana va a tener que tener un poco menos de chocolates, va a tener que ceder un poco de lo que ella tiene en ese momento. Entonces, pasaríamos, por ejemplo, del punto A a un punto que está por este lado de la curva, donde Juan tiene un poco más y Ana tiene un poco menos. De la misma manera, si, por ejemplo, pasamos de A a B para que Ana esté en una mejor situación, pase de 22 a 25, Juan va a tener que ceder un poco de lo que él tiene y va a pasar de 15 a 11. Entonces, no hay manera de que uno mejore sin necesariamente disminuir la cantidad de chocolates o el bienestar de la otra persona. Este es un caso diferente, por ejemplo, a cuando nos ubicamos en el punto C. En el punto C, Juan tiene 12 chocolates y Ana tiene 17 chocolates. Y es posible que ambos estén mejor porque no han agotado todos los recursos con los que cuentan. Es posible que Juan de pronto pase de tener de 12 a 15 chocolates y Ana, que estábamos primero en el punto C, de 17 a 22. Entonces, hemos pasado del punto C al punto A. Ambos están en una mejor situación y hemos pasado de un punto en el cual no era un óptimo de Pareto a un punto que sí es Pareto eficiente. Entonces, estos puntos o los puntos que podemos imaginarnos que van a estar por encima de esta línea amarilla, de esta curva amarilla, son los puntos eficientes en los cuales Juan y Ana han llegado a la máxima eficiencia. Y ahora, ojo, que esto no significa que han llegado al máximo o a la mejor posibilidad de distribución. Este concepto, en principio, no tiene que ver con distribución. Es posible, por ejemplo, que Juan consuma todos los chocolates y Ana no consuma ninguno y estaríamos justo en esta esquina de la curva. Igual diríamos que estamos en un punto eficiente, en un punto Pareto eficiente porque Juan no puede, Ana no puede consumir más sin necesariamente que Juan disminuya su consumo. Lo mismo pasaría si estamos en el punto donde esta curva se intersecta con el eje horizontal, no donde Ana tiene todo el consumo y Juan no consume nada. Entonces, cuando vemos esta frontera de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de consumo, en este caso, estamos viendo que los puntos que están por encima de la curva son los puntos eficientes y a los cuales se llega cuando hemos agotado todos nuestros recursos, los estamos usando al máximo y no es posible de pronto que uno mejore su situación sin necesariamente que disminuya el bienestar, la satisfacción de la otra persona. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos aplicar esto en la práctica. Este es un gráfico en el cual vemos cuánto se ha incrementado el gasto per cápita de los hogares en los últimos 17 años, entre el 2004 y 2021. ¿Cuánto se ha incrementado el gasto de los hogares? Las barras verdes es para el Perú a nivel nacional y las barras rojas para Amazonas. Y según deciles de ingreso, perdón, deciles de gasto. Es decir, hemos dividido a las familias según su capacidad de gasto en 10 partes iguales y hemos visto cuánto gastaban en el 2004 una familia, por ejemplo, las que estaban en el decil más bajo, las que menos gastaban en el Perú en el 2004 y cuánto gastaban en el 2021. Y así también para los siguientes deciles. Y lo primero que podemos observar es que todos estamos en una mejor situación. Tanto las familias que menos gastaban, podemos considerarlas de menores recursos, como aquellas que más gastaban, están en una mejor situación en el 2021 y en el 2004. Por eso, estas barras son positivas, porque podrían ser negativas también, si es que ahora el gasto es menor. Esto está en términos reales, es decir, que también se ha tomado en cuenta el efecto de la inflación. Incluso considerando el efecto de la inflación, las familias ahora tienen un mayor poder adquisitivo. Podemos pensarlo, si lo pensamos en términos de la diapositiva anterior, de que hemos pasado del punto C al punto A. Porque tanto Juan como Ana, o tanto las familias de menores ingresos como de mayores ingresos, han logrado, están ahora en una mejor situación que antes. Además, a nivel nacional vemos que las familias más pobres son las que han incrementado en mayor proporción su gasto. Proporcionalmente, en términos porcentuales, ahora gastan más que lo que gastaban hace 17 años. Mientras que las familias más ricas también gastan más, pero en un porcentaje menor. Entonces, también podríamos decir que en términos de igualdad a nivel nacional ha habido una mejora o una disminución de la desigualdad. En cuanto a Amazonas como región, vemos que más bien la distribución se ha mantenido prácticamente similar. Quizás las familias en los desiles de ingresos que están al medio son las que han incrementado un poco más su capacidad adquisitiva, pero vemos que en general desde las familias más pobres hasta las familias más ricas han logrado incrementar en una proporción muy similar su gasto, ¿no? E incluso en todos los casos el mayor porcentaje que lo que pasó a nivel nacional. Entonces, en general todos están en una mejor situación. En el caso peruano es también una distribución más equitativa. En el caso de Amazonas es una distribución similar, quizás, pero en el cual todos están mejor y sobre todo las familias y sobre todo resalta que para todos los desiles el incremento del gasto ha sido mayor que para el promedio nacional. Entonces, aquí ya vamos viendo una primera aplicación de este concepto de óptimo de pareto, de eficiencia, de distribución, cómo logramos con los mismos recursos hemos logrado incrementar el bienestar, lograr mayores ingresos para las familias y también los cambios que se dan en la distribución, ¿no? Que en general a nivel nacional han sido más distributivos, en Amazonas han sido más neutros, pero todos en una mejor situación. Eso como perspectiva y ahora vamos a entrar al segundo gran tema sobre cuál es el rol del Estado, qué rol juega el Estado para poder implementar políticas públicas. En términos típicos podríamos pensar que el Estado tiene tres roles, tres grandes roles dentro de la economía. En primer lugar está la función de estabilización dentro de la economía, en segundo lugar la función de redistribución y en tercer lugar la función de asignación. ¿Qué es la función de estabilización? Bueno, la economía tiene ciclos. Como hemos podido apreciarlo quizás en los últimos 20 años, hay periodos donde se crece más rápido y periodos donde se crece más lento o incluso se puede crecer. Estos ciclos económicos, las partes o las fases que tiene un ciclo económico tienen nombres, ¿no? Tenemos un periodo de crecimiento y cuando se retrocede, cuando el PDI, es decir, lo que se produce una economía, el valor agregado que genera una economía se reduce, se llama recesión. ¿No? Es diferente a desaceleración, que es cuando estamos creciendo, pero creciendo cada vez a una menor velocidad. Entonces, hay momentos de crecimiento, hay momentos de recesión, hay momentos de crecimiento. Lo importante, más que si nos encontramos en una etapa de crecimiento o de recesión, es la tendencia que se sigue. Si bien puede haber momentos de crecimiento y momentos de recesión, si la tendencia de largo plazo es al alza, es positiva, podríamos pensar que cada vez nos vamos a encontrar en una mejor situación. Ahora, sin embargo, el hecho de que hay una etapa de crecimiento muy fuerte, sería una etapa de caída muy abrupta, puede ser perjudicial para la economía. Y de hecho, lo ha sido muchas veces en el pasado, porque las personas muchas veces no nos ajustamos al ritmo que quisiéramos para poder ajustar nuestro consumo, para poder ajustar nuestras inversiones, para poder ajustar nuestros ahorros a como se está moviendo la economía. Eso toma un tiempo y algunas veces el hecho que haya una caída muy fuerte puede terminar más bien dañando la próxima etapa de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que proponemos o qué es lo que se propone desde la economía, desde un enfoque keynesiano, de cuál sería el rol del Estado en estos casos? Y es suavizar el ciclo. Es que cuando la economía va bien, entonces, ¿qué hacemos desde el Estado? Ah, si la economía va bien, entonces, bueno, tenemos más ingresos por impuestos, tenemos espacio para ahorrar, para construir una caja fiscal sólida, de pronto no es necesario bajar tanto la tasa de interés desde el punto de vista monetario, la economía va bien, aprovechemos esos recursos para ahorrar, para ahorrar para el tiempo de vacas flacas, que necesariamente va a llegar. Y cuando la economía va mal, entonces, ¿qué hago? Bueno, todo lo que he ahorrado lo empiezo a gastar, empiezo a inyectar ese dinero en la economía, empiezo a construir más obras públicas, empiezo desde el Banco Central a bajar la tasa de interés, a tratar de que el crédito sea más barato para que las personas logren mayor financiamiento, etcétera. Y, de alguna manera, compensar esta caída y lograr una mayor suavización del ciclo. Esto, más o menos desde Keynes, la mayoría de los economistas acepta como una función que tiene el Estado dentro de la economía. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante sobre cuánto gastar o cuánto ahorrar en cada uno de los periodos. Y no es una respuesta obvia, ¿no? ¿Qué pasa cuando la economía está cayendo? ¿Gastamos mucho, todos nuestros recursos, nos quedamos sin ahorros, ¿no? ¿Y qué pasa cuando necesitamos esos ahorros de nuevo? ¿O hasta qué punto es el punto en el cual es conveniente seguir inyectando recursos en un periodo de desaceleración o incluso de revisión? ¿O hasta qué punto es un punto donde, en un periodo de auge, debemos ahorrar o no podemos permitirnos quizás gastar un poco más? ¿No? Lo mismo podemos pensar en el caso de una familia, ¿no? Nos va bien, hay que ahorrar, pero ¿cuánto? ¿No? Y de pronto nos va mal, hay que usar nuestros ahorros, pero ¿cuánto? Entonces son algunas preguntas que no tienen respuestas obvias, pero un punto muy importante es siempre la responsabilidad fiscal, ¿no? Y lo voy a ilustrar con el siguiente tema. Vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda cómo se ha comportado el gasto del sector público o no financiero en los últimos años. Esto es cómo ha estado como porcentaje del PBI o porcentaje del tamaño de la economía. Y vemos que en el 2020 restricciones a las actividades económicas, la economía se contrajo fuertemente. ¿Qué pasó con el gasto público? Justamente, contra cíclico, contra el ciclo. Si el ciclo va para hacia abajo, entonces el gasto se incrementó, ¿no? Se incrementó en parte porque había acciones necesarias para poder prevenir, atenuar, mitigar el impacto de la pandemia sobre la economía, sobre las familias, sobre la salud, pero también con el objetivo de dinamizar la economía, de lograr que la economía no caiga tanto, quizás. Va a caer, sí, el 2020, pero un poco menos. Y este gasto todavía se está manteniendo a niveles por encima de los que teníamos pre-pandemia. Poco a poco esto tiene que reducirse necesariamente porque como cualquier gasto y como podemos pensarlo también en nuestros hogares, se paga con ingresos, ¿no? Si hay un desbalance, un desajuste entre gastos e ingresos, entonces en algún momento vamos a estar en problemas. Podemos endeudarnos en el corto plazo, pero en algún momento vamos a tener que pagar esa deuda. Y si no pagamos, entonces las consecuencias pueden ser bastante desfavorables, tanto para la economía y lo mismo que podría pasar para un hogar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le permitió al Perú tener un impulso fiscal fuerte en el 2020 en el contexto de la pandemia? En gran parte que la deuda pública o en general las condiciones macroeconómicas que tenía el país cuando afrontó la pandemia eran condiciones muy buenas, eran condiciones entre las mejores a nivel mundial. Vemos, por ejemplo, en este gráfico de la derecha que el eje X, el eje horizontal, la deuda pública que tenía el gobierno estaba alrededor del 30%. Era baja en comparación con las que tenían otros países del mundo, ¿no? Que podían estar por encima del 50%, incluso por encima del 100%. Y vemos que aquellos países que en términos generales tenían una menor deuda, lo cual nos puede decir que tenían unas cuentas fiscales más saludables, más saneadas, una mayor responsabilidad macrofiscal, también lograron implementar un paquete más grande para poder mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, fue también la responsabilidad que se construyó las reglas de juego claras de responsabilidad fiscal que permitieron después al Estado lograr desplegar este paquete. Entonces, ¿cuánto se debe gastar? Nuevamente, todo es un tema de responsabilidad. Es un tema de que no podemos endeudarnos por encima de nuestras posibilidades. Además, cuando nos endeudamos más, los intereses a los que vamos a empezar a acceder en el mercado financiero internacional van a ser cada vez mayores, es decir, va a ser más caro el costo del crédito con el cual en algún momento necesitemos acceder. Y, por otro lado, siempre considerando de que una mayor fortaleza fiscal nos da beneficios, nos da posibilidades para poder reaccionar mejor y con buenos recursos cuando hay una situación de emergencia. Ahora, esto no significa que el Estado no debe gastar, debe gastar. ¿Pero en qué gasta? Y esto es un punto muy importante. Hay que diferenciar, por ejemplo, lo que es el gasto en inversión pública que el gasto corriente, que viene a ser el pago de planillas, el pago quizás de salarios, de bienes perecibles, etcétera, frente a lo que es inversión, ¿no? Uno puede imaginar que cuando algo invierte es para tener mayor beneficio, mayor rentabilidad en el futuro. Lo mismo pasa con la inversión pública. Estamos hablando de la construcción de colegios, construcción de carreteras, de hospitales que funcionen con el personal además adecuado para hacerlo funcionar y en un tiempo razonable. Entonces, esto puede incrementar después la productividad de la economía. Puede hacer de pronto que las personas estén más sanas, estén mejor educadas, que haya menores accidentes de tránsito y lleguen más rápidos a sus destinos, etcétera. Y además, es más fácil en algún momento, si hay una época de vacas flacas, cancelar el gasto público, ¿no? En este momento no están llegando los recursos, lo paramos, no pasa nada, que parar el gasto corriente, ¿no? Que de pronto no puedo decir, bueno, no, la economía está cayendo y entonces me vuelo a la mitad de la planilla de tal ministerio. Es mucho más difícil ser flexible con ese tipo de gasto. Entonces, también hay diferencias entre el tipo de gasto que ejecuta el gobierno. Ahora, este rol de estabilización dentro de la economía también puede venir desde el lado monetario, ¿no? Para pasarlo rápido, vemos que, por ejemplo, el Banco Central de las reservas redujo la tasa de ingresos de referencia a inicios del 2020, esto fue en marzo, lo redujo a mínimos históricos de 0.25 y desde agosto del 2021 ha venido incrementándolo progresivamente, como vemos en la línea azul, ¿no? En línea también con sus objetivos de controlar la inflación que actualmente se ha elevado por motivos principalmente internacionales, ¿no? El elevado precio de los commodities, de las materias primas, del petróleo que a la vez es insumo de otros productos industriales como los fertilizantes y lo que genera también que los alimentos de pronto que nosotros importamos estén más caros, el precio del maíz, el trigo, que son insumos a su vez de otros productos como quizás el pollo, etcétera, o el petróleo mismo que se disparó y que también es un insumo para el transporte, para muchos productos industriales. Entonces, en general esto es un fenómeno que se vive en todo el mundo y ahora el Banco Central reacciona elevando su tasa de interés, no dando el mensaje de que el financiamiento va a ser un poco más caro, entonces va a haber menos dinero circulando en la economía, eso debería ayudar a continuar la inflación en los próximos meses ya hacia el 2023. Entonces, hay una política que bajo la tasa de interés cuando la economía va mal, ahora la economía ya se está recuperando y en línea con la recuperación, con las menores restricciones a las actividades económicas y con el objetivo de contener la inflación además, las expectativas de inflación voy elevando la tasa de interés. Lo mismo pasa con el saldo de operaciones y de inyección de liquidez que básicamente es reactiva principalmente que en diciembre del año pasado era como 7% del PDI y ahora se está reduciendo porque las empresas ya van pagando, hay menos dinero que va circulando y para lo mismo es una política contracíclica. Entonces, son ejemplos que más o menos vemos cómo se vienen aplicando este tipo de políticas en el Estado. Ahora, función de distribución. La función de distribución es, podemos entenderlo como programas sociales. No exclusivamente ello, pero creo que es claramente ver cómo de pronto a través de los impuestos que paga todo el mundo se recaudan y se distribuyen para que las personas puedan estar en una, quizás las personas en una situación de mayor vulnerabilidad puedan lograr una mejor situación. ¿No? Ahora, esto y haciéndole unas preguntas, volviendo a una de las preguntas que planteé al inicio de la clase, ¿es bueno o es malo para la economía? Pensémoslo, por ejemplo, desde el punto de vista del utilitarismo. No, perdón, del legalitarismo primero. La persona que antes estaba en una peor posición ahora quizás está en una mejor posición. Va a poder tener mayores recursos para alimentarse, para educarse, para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, el legalitarismo podríamos pensar que es una de las funciones, es una función correcta del Estado. ¿Qué nos diría, por ejemplo, el utilitarismo? ¿No? Desde el bien, del bienestar, desde el punto de vista del bienestar agregado, de maximizar el bienestar agregado de la sociedad. ¿Cómo podríamos pensar la función de distribución? No, por un lado, podríamos pensarla, ok, le quito un sol de impuesto a una persona porque lo va a pagar y lo transfiero, lo restribuyo a otra persona, entonces, menos uno, más uno, es cero. En términos, en netos, en nivel de utilidad, estamos iguales. Podría ser, pero otro nivel de análisis también nos podría decir, ojo, que la persona que en este momento tiene menores recursos, probablemente, va a valorar más ese sol adicional que le va a llegar, ¿no? No necesariamente como una transferencia directa, sino también puede ser a través de otro tipo de recursos, pero lo va a valorar más que la persona que ya tenía más recursos y le está a jactar de un sol. Puede ser, entonces, que en términos agregados, la utilidad se incremente, la utilidad de la sociedad, de la economía en su conjunto, ¿no? Pero también podríamos argumentar, bueno, pero en realidad no sabemos cómo es que cada persona va a valorar un sol o diez soles adicionales, ¿no? Eso es algo muy subjetivo que va a depender de cada persona, ¿no? Quizás a una persona le gusta tener muchos bienes, no sé, si de lujo o lo último que sale y valora mucho más que una persona que lleva una vida más sobria y no tiene mucho interés en ello. Entonces, puede ser una cuestión más subjetiva también. Sin embargo, algo muy interesante cuando los programas de redistribución están bien pensados es que no solamente pueden ayudarnos a tener una perspectiva más igualitaria o de mejor redistribución, sino también pueden terminar mejorando el bienestar y la productividad de la economía en el mediano y largo plazo. pensemos por ejemplo en el programa Juntos, ¿no? Es un programa de transferencias condicionadas. ¿Condicional a qué? Condicional a que yo otorgo una subvención económica si es que el padre y madre de familia prueban que su hijo va al colegio, no tiene que ir al colegio, si es que tiene sus vacunas o sus chequeos médicos al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que otorgo esta subvención, pero a la vez se está condicionando a que el niño, niña, acceda a estos servicios que van a poder hacer que sea más productivo y esté en una mejor situación en el mediano y largo plazo. Entonces, esta persona o este niño finalmente va a enfermarse menos, va a estar más educado y de pronto va a empezar a ser más productivo cuando ya empiece una etapa en la que entra el mercado laboral y también puede mejorar la eficiencia de la economía. Es justamente el tamaño de la torta, que es lo que estábamos viendo. Entonces, eso puede pasar con los programas sociales cuando son programas sociales que están bien pensados, que están bien focalizados, que no haya muchas filtraciones, evitar las filtraciones al máximo posible, es decir, que no se otorga a personas que no son el público objetivo de ese programa. Y no pasa lo contrario cuando son programas quizás con un montón de gastos administrativos, que no tienen una adecuada gestión, donde puede haber corrupción de por medio, donde hay filtraciones que llega a personas que no lo necesitan. Entonces, va a depender mucho de la gestión y de cómo se está gastando el dinero. Para que valga la pena, se debe gastar bien y ejecutar adecuadamente los programas y las obras públicas. Y bueno, por último, vamos a la función de asignación, que es una función que se ve bastante, sobre todo, en los cursos de economía y en la cual tiene que ver principalmente con la eficiencia. Cuando la economía por sí misma no logra llegar al óptimo de Pareto, al máximo bienestar posible, entonces, puede existir espacio para que el Estado de pronto intervenga dentro de la economía para poder mejorar la eficiencia. Este es el caso, por ejemplo, cuando tenemos un monopolio natural, cuando estamos hablando de bienes públicos, cuando estamos hablando de externalidades o de mercados incompletos y asimetría de la información. Vamos a ver ahora uno por uno de estos casos. Monopolio natural. En realidad, este es el caso más extremo, de manera más general y podemos pensarlo como fallos a la competencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la competencia limitada, por ejemplo, en el caso de la telefonía celular, donde hay pocas empresas que compiten, ¿no? Pero que se fue incrementando en el tiempo. O en el caso del agua, ¿no? Donde hay una empresa que provee este servicio de agua para cada uno de sus hogares, ¿no? No es que pronto yo quiera decir, no, yo no quiero esta empresa, no sé, ya no quiero que este EPS, ahora quiero otra, ¿no? ¿Y por qué sea esto? Bueno, lo que pasa es que por la estructura de costos de estas empresas en estos mercados, los costos fijos, los costos iniciales para que puedan empezar a operar, son tan altos que es ineficiente, que no es posible que una empresa, por su naturaleza, que hayan varias empresas compitiendo en el mercado, ¿no? Y esto es porque, imaginemos, por ejemplo, que tengo una empresa de agua que provee el servicio y pronto quiere venir otra empresa a competir, entonces tenga que ser, picar todas las calles, todas las pistas, poner sus tuberías y para poder competir, ¿no? Y después una tercera empresa, etcétera. Entonces, no es algo que va a ser eficiente. En términos económicos, esto se ve cuando el costo medio es decreciente, como vemos en esta curvita roja, entonces, la empresa que tiene más, que produce más, va a tener cada vez un menor costo medio. Entonces, basta, imaginemos que haya dos empresas, basta que una produzca un poco más, entonces, va a tener un costo medio menor, por lo tanto, va a poder cobrar un precio menor y por lo tanto, el año siguiente no va a tener el 51% de los clientes, sino va a tener el 53%, y eso va a hacer que incluso pueda producir un precio incluso menor porque el costo medio se va reduciendo, ¿no? Mientras más gente logre incorporar, va a tener cada vez un costo promedio menor para proveer ese servicio. Entonces, es inviable prohibir los monopolios naturales por la misma estructura de cómo funciona esto. A veces, algunos cambios tecnológicos van relajando o van flexibilizando algunos de estos supuestos como pasó, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones que en primer lugar tenía que haber una sola empresa porque todo tenía que ser cableado, ahora pueden haber algunas más, ¿no? De todas maneras, hay ciertos límites también en capital, pero justamente por ello, uno, es inviable prohibir, prohibir los monopolios naturales, ¿no? Porque es justamente, su nombre lo dice, la estructura natural de los costos en estos mercados hace que se genere este tipo de monopolios. Y lo que se hace, en vez de prohibirlos, es regularlos. Existen empresas reguladoras, o Ciptera, en el caso de las telecomunicaciones, Sunase, en el caso del agua. ¿Y cuál es el rol de esas empresas reguladoras? Es justamente, como no son mercados competitivos, es que se asemeje lo máximo posible a un mercado competitivo, ¿no? que los precios no sean tan altos, que el servicio ofrecido, la calidad del servicio sea adecuada, etcétera. Entonces, hay un rol importante al regulador que allí cumple y que es una función del Estado que está dentro de la economía. Vemos, por ejemplo, en el siguiente gráfico, como tenemos a Amazonas, esta es la continuidad, el eje X, el eje horizontal, la continuidad de horas que en promedio los hogares de Amazonas reciben en el servicio de agua, ¿no? y la cobertura, ¿no? Que está por debajo del 90%, alrededor del 88. No está, digamos, cerca al promedio nacional, podría estar mejor, podría estar quizás en una situación como Moquegua, Arequipa, Lima, Cusco, hay espacio para mejorar, pero no es que de pronto diga, bueno, no, a mí no me gusta la EPS que me provee agua en Amazonas, yo quiero contratar con la EPS en Moquegua porque veo que les da un mejor servicio. Eso es inviable. Entonces, ahora, el poder de mercado que tienen estas empresas no es malo por sí mismo, es como mencioné, una consecuencia natural de la estructura de costos de estas empresas, pero es importante que el regulador esté también cumpliendo su trabajo para garantizar un buen servicio, ¿no? Ahora, otra de las funciones del Estado, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay bienes públicos? ¿Qué son bienes públicos? Son bienes que no son no rivales ni no excluyentes. ¿Qué es un bien rival, por ejemplo, la camisa que estoy usando en este momento, ¿no? Dado que yo estoy consumiendo esta camisa, la tengo puesta en este momento, otra persona no la puede utilizar a la vez, ¿no? Si yo la utilizo, otra persona no la puede utilizar en el mismo momento o en el mismo producto. Hay una rivalidad en el consumo. Y excluyente vendría a ser que es posible que si tú no pagas el servicio, por ejemplo, pueda excluirte de su uso. Lo mismo, por ejemplo, con unas hamburguesas, ¿no? Si es que un vendedor pone su su sandwichería y una persona no quiere pagar por la hamburguesa, entonces no se la vende. Puede excluirla de su consumo. Hay otros productos que pueden ser no rivales y pueden ser no excluyentes. Por ejemplo, la defensa nacional, un gráfico de la izquierda. Este es un clásico bien no rival. ¿Por qué? Porque esto se paga a través de los impuestos, están militares, las fuerzas armadas en general, tienen que proteger las fronteras nacionales, etcétera, y que protejan a la persona A no implica que estén protegiendo menos a la persona B, que estén protegiéndome, por ejemplo, a mí como ciudadano, no significa que estén protegiendo menos a mi vecino que va al costado como ciudadano. No hay una rivalidad en el consumo de este servicio. Entonces, es posible que la provisión beneficie a un gran grupo en conjunto. Podemos pensarlo también en un concierto. Uno va a un concierto, está escuchando la música y de pronto que yo esté escuchando no perjudica a la persona que está parada al costado, ¿no? Hasta cierto punto, porque quizás si hay mucha gente en los que están hacia atrás ya no pueden ver con tanta claridad, etcétera. Quizás hay cierto grado de rivalidad, pero no es como el de la camisa, que si yo uso nadie más la puedo usar. O esta clase, que yo esté, de pronto que ustedes estén escuchando esta clase, no va a perjudicar que pueda de pronto conectarse una persona adicional y ustedes también la puedan seguir escuchando. Y la exclusión, podemos pensar, por ejemplo, en el cine. El cine es un bien no rival, mientras la sala no se llene puede ir una persona más y no va a perjudicar a los otros, pero es un bien al cual puedo excluir la entrada a una otra persona, ¿no? Mientras tú no pagues tu entrada, puedo decirte, ok, no entras. Pero hay otros bienes donde no se puede hacer eso, por ejemplo, el alumbrado público. No, no puedo decir de pronto a una persona caminando por la calle y no, bueno, tú no pagaste tu impuesto, tus impuestos, entonces cuando tú pasas se apaga el alumbrado público, ¿no? Después dejaste de pasar y se prende de nuevo. No, es algo prácticamente imposible. Entonces, hay estos bienes que son no rivales y no excluyentes, cuando tienen estas dos características se les conoce como bienes públicos y el problema de los bienes públicos es que no hay incentivos para ofrecerlos de manera privada. Porque un empresario no podría ofrecer un bien en el cual no puede de pronto exigir que le paguen para consumir este bien, ¿no? porque de pronto si es que no hay un costo, una inversión, pero al final no puede excluir a personas de su consumo, entonces no tengo incentivos a ofrecerlo. Entonces, ahí es donde entra el rol del Estado para proveer estos bienes y para garantizar su provisión. No necesariamente el Estado lo tiene que hacer de manera directa, pero se encarga, por ejemplo, en el caso del alumbrado público en algunas ciudades donde es de manera privada. Es una empresa que ofrece, pero de alguna manera el Estado supervisa el funcionamiento de estas empresas, ¿no? Y o en el caso de, por ejemplo, de seguridad nacional, ¿no? Se cobran los impuestos y esto va a la seguridad nacional que es un bien que todos consumimos, ¿no? No es que yo no quiero y no lo consumo, no, todos lo consumimos. Entonces, de alguna manera evitamos que haya freeriders, ¿no? Que haya personas que sin pagar estén consumiendo este bien, ¿no? Y que haya otras personas que tengan que pagar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de un barrio en el cual las personas se pongan de acuerdo para poder tener una mejor vigilancia. Entonces, contratan un vigilante que va a estar de pronto paseándose por esas cuadras. Entonces, si un vecino dice, bueno, si los demás ya están pagando y yo no tengo por qué pagar, ¿no? Porque igual el vigilante va a estar allí, no es que no va a cuidar mi casa, porque va a estar allí. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de freerider, ¿no? Una persona que se está aprovechando de este bien público está siendo pagado por los demás. Entonces, aquí es donde viene el Estado y viene con este caso lo soluciona mediante impuestos, ¿no? Pero el motivo primordial por el cual se justifica el cobro de impuestos es porque el Estado lo va a ejecutar mejor. O sea, va a ejecutarlo bien. Va a ejecutar previendo seguridad, justicia, alumbrado público, calles asfaltadas, ¿no? Porque todo eso cuesta dinero y si no te obligan a pagarlo probablemente no lo pagues, ¿no? Y esto de alguna manera se puede justificar porque hay muchas personas o algunas personas que dentro de lo posible evitan pagar impuestos, pero cuando estás evadiendo no estás generando los recursos necesarios para que se puedan proveer estos bienes públicos, ¿no? Entonces, si queremos quizás mejores postas médicas, un hospital que tenga bien equipado, que tenga médicos, estén bien pagados, bueno, todo esto hay que pagarlo, ¿no? No es gratis. Y, por último, las externalidades, ¿no? Las externalidades que básicamente están hablando de que cuando yo consumo un bien, de pronto, no solamente está generando un bienestar a mí por consumirlo, sino también va a generar un efecto en otra persona que no participa de esa transacción. El efecto puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede ser de pronto que esta persona se sienta más feliz de consumir este bien o, perdón, se sienta más feliz de que yo consuma este bien. Por ejemplo, pensemos en el caso de la educación, ¿no? La educación es un bien que de pronto lo consume una persona y también puede generar externalidades positivas en la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque podemos pensar que una persona con bioeducación de pronto va a ser más productiva, de pronto puede tener un mejor comportamiento cívico en algunos casos, entonces está generando un beneficio en la sociedad en su conjunto. Pero podemos pensar también quizás en algún bien con una externalidad negativa, ¿no? Quizás una fábrica que produce zapatos y para producir esos zapatos empieza a contaminar el río que está al costado. Entonces, por ahí que está generando más bien externalidades negativas hacia las personas que viven al costado de ese río y que sin participar en la transacción porque no son aquellos que compran los zapatos ni que los utilizan y ni siquiera que reciben los ingresos pero están viéndose perjudicadas. Entonces, son en general externalidades positivas o negativas, pueden ser al consumo o pueden ser en el momento de la producción y hay algunas maneras en las cuales el Estado provee algunas soluciones. Una de ellas es el impuesto piguiano. No, estamos hablando de que de pronto volviendo al ejemplo de la fábrica, ¿no? Esta fábrica contamina entonces para que contamines menos te pongo un impuesto. Cada vez que quieras producir un zapato vas a tener que pagar un impuesto y la idea es que con este impuesto vas a estar menos incentivado a producir tanto porque va a ser más costosa tu producción. Entonces, ya no vas a querer sobreproducir el bien, vas a tratar de ser más cuidadoso. Entonces, esto, por ejemplo, se aplica, ¿no? No es algo abstracto que solamente está de pronto teórico. Se aplica, por ejemplo, bienes como las bebidas gaseosas pagan impuestos, impuestos selectivos al consumo, ¿no? Como se le conoce, es un impuesto piguiano. Es un bien que de pronto piensa el Estado, ok, esto genera quizás un daño a las personas en el largo plazo, son bebidas muy azucaradas, pueden ocasionar algunas enfermedades, no, le voy a poner un impuesto. No, porque al final me van a saturar el sistema de salud y van a generar una externalidad negativa para todos. Ahora, también está el caso de las licencias. Las licencias es, volviendo al ejemplo de la fábrica, por ejemplo, a todos, a todas las fábricas que están en una zona les doy una licencia. Un permiso tienen el derecho de producir cierta cantidad de CO2 en un periodo determinado, hasta cierto punto. Entonces, las empresas de pronto van a tener incentivos a volverse más eficientes y a contaminar menos, porque de pronto la que ya contamina, la que ya no contamina, entonces ya no necesita esa licencia y la puede vender. Quizás otra empresa que no ha logrado ser tan eficiente y que necesita producir y quizás generar más contaminación, entonces va a tener que comprar ese permiso. Entonces, al final, esto es un incentivo a contaminar menos, porque la que contamina más va a tener que pagar más, va a tener que comprar mayor licencia. Son licencias que se pueden transar en el mercado. Entonces, la ventaja, por ejemplo, de ese mecanismo de licencias frente al mecanismo de impuestos es que en el mecanismo de impuestos alguien tiene que ir con su calculadora a decir, este es el impuesto óptimo, este es el punto óptimo hasta el cual yo te debo curar. En el caso de las licencias no pasa eso, yo simplemente otorgo las licencias y finalmente la valoración se va a dar en el mismo mercado. ¿A cuánto estás dispuesto a venderlo? ¿A cuánto estás dispuesto a comprar esta licencia? ¿Qué tanto puedo mejorar mi tecnología para contaminar menos? Etcétera. No funcionaría con todo, pero hay diferentes soluciones para diferentes tipos de externalidades. Otro ejemplo, por ejemplo, la internalización. Por ejemplo, pensemos que yo tengo, hay un apicultor y al costado hay un vivero. Entonces el apicultor cría sus abejas y al costado está el vivero donde crecen las flores. Entonces, el dueño del vivero se beneficia de las abejas que van a polinizar las flores para que sus flores crezcan mejor y el dueño del apicultor, el dueño de las abejas se beneficia de que las abejas van al vivero y de pronto pueden producir más miel, más rica, mejor sabor. Entonces, lo que pasa es que los dos están generando beneficios mutuos, pero como el apicultor no observa el beneficio que genera en el vivero, entonces quizás no tiene el incentivo a tener más abejas para lograr incluso mayores beneficios porque finalmente a él como apicultor no le está interesando lo que pasa en el vivero, lo que pasa al costado, eso es otro negocio. Y lo mismo al señor del vivero no le interesa de pronto tener más flores para que de pronto genere más miel porque ese es otro negocio de otra persona. Entonces, la internalización lo que nos dice es que de pronto el dueño de cualquiera de los dos negocios puede comprar al otro negocio y al volverse un solo negocio que tiene estas dos ramas pero que pertenecen a una sola persona, esta persona va a percibir ahora los beneficios tanto de la parte de la apicultura como del vivero. entonces va a poder tener una solución en la cual llega a beneficiarse de ambos casos y ya no es necesario de pronto que y ya la externalidad se internaliza. Digamos, la externalidad llega a colocarse dentro de los mismos estructura productiva de la persona porque ahora ya es dueño de ambas de ambas ramas. La consecuencia negativa quizás que en algunos casos puede generar mayor concentración de mercado que no es necesariamente malo pero en algunas industrias podría generar algunos casos de poder oleopólico donde se puede colocar precios por encima del competitivo. Pero justamente para eso ahora el Indecopy tiene una función que ya desde hace algunos años que se encarga de analizar y aprobar las fusiones de algunas empresas cuando estas son muy grandes y pueden eventualmente suponer algún riesgo para la competencia del mercado. Ya es una función que ahora tienen Indecopy y que lo hace. Entonces también es parte dentro de las funciones del mercado. Y por último el Teorema de Coase. El Teorema de Coase tiene dos opuestos y si se cumplen estas dos condiciones entonces la externalidad se soluciona de manera natural sin intervención del Estado. El primero es que los derechos de propiedad estén bien definidos. Que yo sepa cuál es mi bien, qué derecho yo tengo, qué es lo que me pertenece, qué es lo que no me pertenece. Y lo segundo es que los costos de transacción sean bajos. Imaginemos por ejemplo que a mí me gusta tocar la batería todas las noches y como me gusta tocar la batería todas las noches toco y molesto a mi vecino que al día siguiente tiene que levantarse temprano para ir a trabajar 6 de la mañana. Entonces él viene y me reclama y me dice me estás incomodando no me estás dejando dormir. Entonces empecemos empecemos pensando ¿quién tiene el derecho? ¿Yo tengo el derecho de dentro de mi casa tocar la batería y hacer ruido o él tiene derecho a tranquilidad y poder descansar durante la noche? Entonces primero tendríamos que definir cuál de los dos tiene el derecho. Imaginemos que yo tengo el derecho de hacer ruido dentro de mi hogar. Entonces lo siento mucho pero yo estoy en mi derecho. Entonces ¿qué es lo que puede hacer mi vecino? Puede decir bueno ya yo reconozco que tú estás en tu derecho y que te gusta tocar la batería pero como a mí me incomoda yo estoy dispuesto a pagarte para que dejes de tocar la batería en las noches. Te voy a pagar 100 soles y yo podría decir bueno sí a mí me gusta tocar la batería pero estoy dispuesto a no hacerlo si me haces estos 100 soles o podría decir no yo disfruto mucho tocar la batería y lo valoro más que los 100 soles que me quieres ofrecer. No si es que yo valoro más que esos 100 soles entonces yo voy a seguir tocando la batería y si es que esos 100 soles los valoro más que el hecho de tocar la batería entonces voy a dejar tocar la batería y voy a coger estos 100 soles. Eso si yo tengo asignado los derechos de copiar. Imaginemos el caso contrario quien tiene asignado los derechos el derecho al silencio al descanso durante las noches mi vecino entonces yo quiero tocar la batería pero yo sé que él tiene el derecho entonces yo podría decirle vecino como tú tienes el derecho a descansar pero yo quiero tocar la batería en las noches porque es el único momento en el que puedo donde estoy más inspirado entonces te doy 100 soles para que me dejes tocar la batería ¿no? Si es que lo valora su sueño más que 100 soles no me lo va a aceptar si valora su sueño menos que 100 soles me lo va a aceptar entonces lo que te dice el teorema de Codes es independientemente de quién tenga el derecho a propiedad al inicio puedo ser yo o puedo ser mi vecino pero si está esto bien asignado no importa quién lo tiene solo que esté claro quién lo tiene y los costos de transacción son bajos es decir yo puedo tocar la puerta en el cine y conversamos sin mayor problema entonces vamos a llegar a una solución eficiente donde finalmente quien valora más ya sea yo tocar la batería o el dormir en la noche va a terminar pudiendo hacer uso del bien ¿no? entonces en verdad esto es una idea magnífica Codes es un abogado que recibió el premio Nobel justamente por proponer esto y por demostrar ¿no? a través de ese teorema cómo podemos llegar a una solución eficiente cuando los derechos de propiedad están bien asignados ¿no? ahora si no sabemos quién tiene el derecho no yo tengo el derecho a dormir no yo tengo el derecho de hacer lo que quiera en mi casa podemos llegar a un conflicto los costos de transacción se elevan entonces es importante que los derechos de propiedad estén bien asignados saber qué cosas de cada quien a qué le pertenece cada recurso para poder llegar a una solución eficiente y ahora y con esto sacamos esta segunda etapa las asimetrías de información o mercados incompletos esto lo voy a pasar un poco rápido para ir a la parte más aplicada que puede ser más interesante básicamente lo que nos dice es que en algunos casos no tengo información completa sobre el bien o servicio que voy a adquirir y el estado puede tener un rol para de pronto señalizar y para dar la señal a los consumidores de que un bien es de una calidad adecuada ¿por qué? porque imaginemos por ejemplo que yo voy a una feria donde venden carros usados y hay una persona que tiene un carro usado pero en buenas condiciones y otra persona que tiene un carro usado pero que el motor no va más pero por fuera los dos carros se ven bien entonces yo como cliente estoy dispuesto a pagar o pensemos al revés el vendedor que tiene buen carro quiere 200 soles por su carro que es casi potente o 200.000 soles ya entonces y la persona que tiene un carro que no está tan bueno quiere la primera quiere 2.000 soles y la segunda quiere 1.000 soles que sabe que su carro no está bueno entonces yo como cliente no sé si me va a tocar un carro bueno o un carro malo no tengo esa información por fuera se ven idénticos entonces podría decir bueno como no sé si me va a tocar uno bueno o uno malo y por uno bueno estaría dispuesto a pagar 2.000 y por uno malo 1.000 entonces 50% pero ya cada uno ya voy a ofrecer 1.500 ¿qué pasa si ofrezco 1.500? la persona que tenía el carro bueno y que lo valora por 2.000 soles no lo va a querer vender porque sabe que su carro vale más que 1.500 mientras que la persona que tenía el carro malo que lo valora como 1.000 soles y le estoy ofreciendo 1.500 sí lo va a querer vender entonces finalmente solamente van a quedar los carros malos en el mercado y no estoy ofreciendo el mejor bien que sí estaría en principio disponible para la venta pero dado que no hay información perfecta información asequible acerca de ello están quedando fuera del mercado entonces hay maneras de solucionar esto por un lado puede haber por ejemplo regulación que diga no todos los carros tienen que pasar por una revisión técnica que los va a ver el estado tienen que ser todos los años para ver que estén en buenas condiciones en los que van a venta o puede ser también mecanismos en los cuales no participa el estado por ejemplo a través de una garantía una persona que te dice bueno yo te lo vendo dos mil pero te doy una garantía de que al menos en los próximos tres años este carro no se va a lograr porque está bien entonces empiezo a señalizar a ver de pronto que a mostrar o dar la señal de que el bien que estoy ofreciendo esté en buenas condiciones entonces son algunas situaciones en las cuales el mercado podría no funcionar al 100% y si bien hay situaciones en las cuales el estado puede participar produciendo soluciones como las hemos visto hay otras situaciones en las cuales en realidad incluso cuando el mercado no funciona bien en principio podemos encontrar una solución dentro del propio mercado como en el caso de las garantías como cuando hablamos del teorema de Post como de una negociación directa si es que los derechos de propiedad están bien asignados y por último y esta es la parte quizás más entretenida de esta clase vamos a hablar sobre los desafíos de políticas públicas vamos ya a irnos a algo mucho más aplicado y vamos a hablar de dos grandes problemas que actualmente son relevantes en el país y que y que es importante verlos analizarlos y abordarlos de manera informal el primero de ellos la informalidad el problema de la informalidad en el empleo en el gráfico de la izquierda vemos cómo ha venido comportándose la informalidad laboral entre el año 2007 y 2021 el año pasado podemos diferenciar tres etapas entre el 2007 y 2014 la informalidad se redujo pasó de un 80% a un alrededor de 75% se venía reduciendo lento pero se redujo poco a poco entre el año 2015 y 2019 prácticamente se mantuvo estancada a niveles alrededor del 75 73% o perdón 73% y en el año a partir del año pasado con el inicio de la pandemia y este año con una recuperación precaria del mercado laboral vemos que la informalidad se está incrementando y estamos a niveles más o menos como los que teníamos en el 2008 ¿no? hemos retrocedido como 14 años entonces como te decía entonces es un problema ¿por qué? porque cuando hablamos de informalidad laboral no estamos hablando de informalidad en la producción el hecho de que más del 70% de los trabajadores sean informales no me dice que el 70% de la economía se produzca de manera informal de hecho si vemos en el gráfico de la derecha vemos este es el caso para el 2019 el caso del 2020 es muy similar no lo he puesto porque fue un año más atípico pero en términos generales es bastante similar que el 80% de lo que se produjo en el total de la economía provenía del sector formal y entonces el 19% provenía del sector informal ¿qué es lo que nos quiere decir esto? que este en el caso del año 2019 el 73% de trabajadores estaba produciendo el 20% de producto en la economía mientras que el otro 23% te producía el 81% entonces hay una diferencia de productividad muy significativa una brecha de productividad entre trabajadores formales e informales ¿no? ¿qué es productividad? producir más con menos se asocia al concepto de eficiencia que estábamos viendo al inicio ¿no? lograr la mayor producción con la menor cantidad de recursos entonces el mercado laboral informal está asociado a una menor productividad ¿por qué? es esto no necesariamente porque podemos decir que el trabajador que trabaja en una empresa informal es menos productivo intrínsecamente inherentemente que un trabajador que trabaja en la empresa formal en algunos casos pueden ser hasta el mismo trabajador ¿no? quizás puede haber alguna diferencia en nivel de educación de experiencia de capital humano adquirido es posible pero también puede ser que sea el mismo trabajador pero uno en una empresa uno empleado de manera formal y otro empleado de manera informal en empresas diferentes y aún así diferencias en productividades ¿cómo se explica esto? en primer lugar estamos viendo o nos muestran los datos son datos para el año pasado para el 2021 que de los 17 millones de personas que trabajan en el país el 70% 7 de cada 10 trabajan en microempresas en empresas muy pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores en algunos casos empresas de 2 trabajadores hasta de 1 trabajador donde el 92% son informales los que se conectaron a la sesión de ayer seguramente también vieron este gráfico vemos que primero la gran mayoría de trabajadores están en microempresas y casi todas las microempresas son informales mientras que hay una menor cantidad de trabajadores en empresas ya pequeñas medianas y grandes pero en la medida que incrementamos el tamaño de la empresa hay un menor porcentaje de informalidad cada vez son más formales y en general las empresas más pequeñas son también las empresas menos productivas vemos el gráfico de derecha estos son estimaciones del ministerio de la producción para el año 2019 que mientras que una pequeña una microempresa producía como 6 es decir producía el 6% de lo que producía una empresa grande ¿no? si una empresa grande producía no sé 100 millones de soles o 100.000 soles la otra empresa podría 6.000 con los mismos recursos ¿no? en términos de productividad ¿cuánto produces con los recursos que tienes? la empresa grande producía mucho más llegaba a ser mucho más eficiente ¿no? con la misma cantidad de trabajadores es decir los trabajadores lograban producir mucho más ¿por qué? porque en general las empresas más grandes que son también las empresas formales tienden a tener un mayor acceso a tecnología un mayor acceso a capital físico a maquinarias una mejor gestión quizás un mayor acceso a un crédito formal dentro del sistema financiero con mejores condiciones de interés quizás porque soy formal puedo también venderle a una empresa más grande o puedo pedir facturas y reducir los impuestos de manera legal que pago ¿no? frente a una empresa informal que no tiene eso y que además no tiene acceso a capital físico muchas veces porque en su mayoría son empresas muy pequeñas entonces hay una relación bastante directa entre una productividad y tamaño de la empresa como vemos en el gráfico de la derecha las más grandes son las más productivas pero además también con informalidad las más pequeñas son las más informales y son las que concentran a la gran mayoría de trabajadores ¿no? eso nos ayuda a explicar un poco el gráfico anterior o la información anterior en la cual vemos que la gran mayoría de trabajadores son informales pero son pocos productivos ¿no? entonces lo vemos acá la gran mayoría de trabajadores trabajan en empresas muy pequeñitas que son principalmente informales y que son poco productivas entonces dicho esto ¿cuál sería nuestro objetivo de política? es ¿cómo logramos promover una transición hacia empresas de actividades y empresas menos productivas hacia actividades y empresas más productivas que generen mayor producción con la misma cantidad de trabajadores y que justamente por ello también ofrezcan mejores condiciones a los trabajadores mejores ingresos dentro de la legalidad ¿cómo generamos estas condiciones? para crear este empleo productivo formal ¿no? y que además también te da acceso a una red de protección social ¿no? te va a dar de pronto te va a proteger antivunerabilidades como el desempleo porque vas a contar con una compensación por tiempo de servicio ante la de GES que vas a contar con una pensión siempre cuando no se descapitalice vas a contar quizás con una atención de salud contributiva como viene a ser el caso de salud o algún seguro EPS privado que también va en convenio con el trabajo formal y frente a la informalidad que bueno existe el CIS que es importante pero no existe otro tipo de protección social ¿no? o una protección social quizás una capa más compleja entonces ¿cómo logramos formalizar? pues la respuesta no es obvia ni evidente si fuera obvia y evidente no tendríamos hace más de 15 años niveles de informalidad que no se han logrado reducir podemos quizás darnos algunas luces viendo cómo nos dedicamos en relación con otros países no vemos que aquí está el Perú esto es según los datos de la Organización Internacional de Trabajo el año 2020 el año pasado teníamos una informalidad cercana al 70% que estaba por encima del nivel de informalidad que se esperaría que tengamos para nuestro nivel de riqueza nuestro nivel de pay per cápita nivel de riqueza promedio ingresos promedios para evitar porque podríamos pensar ¿no? bueno nuestra informalidad es alta porque somos un país todavía de ingresos medios ¿no? conforme nos hagamos más ricos la informalidad debería reducirse sí y no sí porque esa es la tendencia pero incluso para nuestro nivel de riqueza para nuestro nivel de pay per cápita nuestro nivel de informalidad está por encima de lo que se esperaría ¿no? lo que se esperaría es esta línea roja tenemos casi 15 puntos porcentuales por encima del valor de informalidad que deberíamos tener entonces no solo es una cuestión de nivel de ingresos que tenemos ahora podríamos pensar que quizás hasta cierto punto puede dar una explicación quizás cultural de la manera como solemos hacer los negocios podría ser sin embargo seguramente también hay una explicación de políticas públicas ¿qué cosas no estamos haciendo bien en términos de políticas públicas? ¿qué incentivos nos están implementando para lograr reducir la informalidad? ¿no? entonces esto es lo que ahora vamos a ver y a grandes rasgos la literatura identifica dos componentes que están explicando la informalidad en el país y en general en algunos países en desarrollo uno de ellos la falta de desarrollo que no permite generar capital humano es decir educación experiencia de los trabajadores y además que no permite inversiones para poder atraer mejores empresas más grandes inversiones que logren generar empleo de calidad formal y por otro lado la mala gobernanza es decir que no hay un buen sistema de incentivos para que las empresas crezcan sean más productivas y contraten más trabajadores formales en el primer caso podemos pensarlo quizás que si una persona de pronto no tiene una adecuada educación no ha recibido un buen nivel de capacitación quizás va a ser más difícil si es un emprendedor que cree una empresa formal que cree una empresa productiva quizás va a crear una empresa muy chiquita que no va a poder cubrir los costos de la formalidad y va a ser menos productiva no va a poder contratar a trabajadores formales porque además no va a tener conocimiento de cómo hacerlo quizás no ha participado en una entidad financiera no sabe cómo va a pedir un crédito etcétera hay un tema de capital humano pero hay otro tema de capital físico también quizás las condiciones en este momento no están para que vengan inversiones a poner de pronto a invertir a poner capital a promover un mayor crecimiento empresarial o que vengan empresas más grandes a generar también empleo formal pero por otro lado está la mala gobernanza cuando hay quizás regulaciones excesivas demasiada rigidez en el funcionamiento del mercado laboral que no permite que los trabajadores pasen de empresas menos productivas hacia más productivas ¿no? y quizás hay deficientes servicios para el desarrollo empresarial que las empresas no se logran desarrollar al máximo porque hay incentivos para que no crezcan todo lo que podrían crecer quizás mientras son más grandes ah también tienes que pagar más es más costoso entonces ah bueno entonces prefiero llegar solo hasta este umbral ¿no? o dividirme en papeles o empezar a contratar trabajadores en la informalidad porque si contrato más trabajadores formales voy a tener que pagar más entonces aquí el desafío sobre este segundo punto es mantener la flexibilidad que sí te provee el mercado laboral informal pero dentro de la legalidad y el nivel de protección que te provee la formalidad entonces por un lado está la falta de desarrollo la falta ¿cómo digamos cómo generamos trabajadores más productivos más preparados con mejor experiencia ¿no? que van a poder emprender con mayor conocimiento con mayor capital etcétera y ¿cómo mejoramos las condiciones para que además sea más fácil crear una empresa formal sea menos costoso que una vez que ya tenga una empresa sea más fácil que sea más productiva y que crezca entonces van de la mano pensemos por ejemplo en el punto 1 el logro educativo en el año 2020 lo podemos ver aquí en el eje horizontal y en el eje vertical el nivel de informalidad laboral según regiones para las diferentes regiones del Perú y vemos que en general las regiones con mayor nivel de informalidad laboral son también donde en promedio la población mayor de 15 años tiene un menor número de años de estudios realizados alcanzados a lo largo de su vida no en promedio entonces por ejemplo aquí vemos que en general cuando las regiones tienen un menor logro educativo en los habitantes de las regiones también hay un menor nivel de formalidad laboral o una mayor informalidad lo cual se relaciona con esta primera explicación de la falta de desarrollo de hecho hay un estudio muy interesante de Laporta y Schaefer del 2014 que analiza la informalidad en diferentes países en desarrollo y encuentra que el nivel educativo sobre todo de los emprendedores y de los directivos de las empresas es una razón que explica las diferencias en productividad entre las empresas formales e informales ¿no? entonces el que emprende una empresa formal que es más productiva muchas veces son personas con un mayor nivel educativo con mayor experiencia que también va a poder implementar una mejor gestión ¿no? mientras que se diferencia del emprendimiento a veces por subsistencia ¿no? que de pronto me quede sin trabajo y no tengo opciones y algo tengo que hacer ¿no? y es una salida pero es una empresa menos productiva entonces hacia dónde va hacia dónde queremos digamos orientarnos a generar empresas más productivas empresas con mejor gestión está relacionada también con el nivel educativo de los emprendedores también de los trabajadores pero de los emprendedores es algo que encuentro este estudio para países en desarrollo como el Perú es bastante interesante el estudio de la Portage Labor en 2014 ahora segundo punto el entorno ¿no? el entorno la mala gobernanza ¿qué pasa por ejemplo si vemos estos datos del Banco Mundial del Doing Business de Perú versus Chile? en Perú el tiempo requerido para abrir un negocio 26 días ¿no? desde que trato de registrar el negocio todos los pasos que debo seguir y casi la mitad más de la mitad de esos 26 días se pierden en la licencia municipal mientras que en Chile cuatro días entonces si yo tengo la misma persona el mismo aprendedor el mismo nivel educativo el mismo grado de experiencia todo igual el club va a ser más difícil que en Chile que logren emprender formalmente su negocio y que después pueda contratar trabajadores dentro de la formalidad ¿por qué? porque va a demorar mucho más seis veces más el tiempo que en Chile entonces aquí también esto es un tema de políticas públicas ¿no? políticas públicas en este caso que viene del gobierno municipal de las municipalidades que son quienes otorgan esa licencia en realidad hay heterogeneidad ¿no? es diferente de la municipalidad no sé de Chachapoyas por dar un ejemplo de la municipalidad de Trujillo de la municipalidad de de Arequipa etcétera porque hay este ranking doing business también a nivel de salgado y se ve como hay diferencias dentro de las municipalidades a pesar de que no debería ser así debería ser más homogéneo pero incluso a pesar de que las leyes mencionan que debe ser más homogéneo hay diferencias en el tiempo que se demora una entidad versus otra en el mismo procedimiento en diferentes estratos en diferentes geografías ¿no? sobre todo cuando ya depende de una entidad local entonces el entorno para hacer negociaje complejo y quizás también hay una falta de interés de los emprendedores de formalizarse ¿no? vemos que casi la mitad esos son datos del 2021 consideran que no es necesario registrar su negocio en la SUNAT porque simplemente no ven un beneficio no lo consideran necesario de manera específica ¿no? o algunos piensan que porque su negocio es pequeño no es necesario que lo formalicen entonces quizás también hay un tema de fiscalización o porque no ven claramente cuáles son los beneficios de la formalidad ¿no? quizás acceder a un mejor crédito de acceder a mejores condiciones poder acceder a Reactiva Perú por ejemplo en este caso en el caso último que hubo en la pandemia ¿a dónde? las empresas formales fueron las primeras que pudieron acceder a mejores créditos con mejores condiciones de diferentes tamaños entonces a veces los beneficios de la formalidad no son tan visibles pero existen y podría ser también un factor en este caso del lado de las personas que realizan sus negocios los emprendedores que finalmente no lo formalizan un aspecto y con esto ya casi acabo es aquellas leyes laborales que quizás son bien intencionadas que buscan proteger al trabajador pero que finalmente generan más desprotección ¿por qué? porque hacen más difícil que los trabajadores se empleen dentro del mercado laboral elevan los costos de contratarlos y finalmente como tenemos un mercado laboral con alta informalidad no es que el trabajador quede desempleado sino que va al mercado laboral informal ¿no? que es más fácil de acceder que no hay ningún costo y está totalmente desprotegido este es un ejemplo muy interesante es una investigación elaborada por Jaramillo Albonacit y de la flor que vemos desde el año 2001 donde el tribunal constitucional falló diciendo que falló dio la sentencia de que el de que se entiende por una reposición adecuada o por una protección adecuada frente a un despido arbitrario la reposición del trabajador no la no necesariamente una compensación económica ¿no? porque antes de eso la constitución que señala señala que los trabajadores tienen que tener una protección adecuada frente a un despido incausado entonces ¿qué se entiende por protección adecuada? habría controversia hasta ese momento hasta el 2001 y se le preguntó al tribunal constitucional y el tribunal constitucional señaló una protección adecuada es que el trabajador tiene que ser repuesto en su puesto no hay otra alternativa ¿no? quizás después si el trabajador ya no quiere se puede negociar una compensación pero en principio tiene que ser repuesto entonces ¿qué pasó a partir de ese momento? ok una política bien intencionada ¿no? en este caso el fallo del tribunal constitucional entonces como los empleadores vieron que si contrataban a un trabajador con un contrato permanente iba a ser después prácticamente imposible que puedan despedirlos y no despedirlos porque quieran despedirlos ¿no? porque se habla a veces de despido arbitrario y podemos pensar no bueno el empleador está malo ¿no? está despidiendo a su trabajador pero de pronto las ventas no están muy bien ¿no? o de pronto el trabajador no está trabajando tan bien como yo quisiera que trabaje ¿no? de pronto hay otra persona que está dispuesta a hacer el trabajo más rápido etcétera entonces pero todo eso es despido arbitrario o sea si es que el trabajador no cometió una falta explícita que pueda estar demostrada entonces no es un despido justificado entonces ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que empezaron a hacer las empresas en general? empezar a utilizar contratos temporales que lo puedo renovar cada año cada dos años cada seis meses etcétera porque allí bueno no es necesario despida al trabajador simplemente no se renova el contrato cuando este acaba entonces finalmente los trabajadores que antes tanto los contratos temporales como permanentes se utilizaban casi en igual proporción los contratos permanentes empezaron a ser menos utilizados frente a los contratos temporales entonces ese es un ejemplo sobre una política pública bien intencionada pero que finalmente terminó generando efectos desprotectores en vez de proteger a los trabajadores ¿no? y que finalmente ¿por qué? porque incrementó los costos de tener un empleo formático ¿no? porque si como empresario ¿no? como un imaginemos tengo un negocio una lavandería entonces quiero contratar a una persona pero ya no si lo contrato con este régimen permanente de pronto no voy a poder en algún momento hacer modificaciones a la planilla entonces o bueno contrato con un contrato temporal quizás entro en informalidad mejor etcétera es un tema es un tema multidimensional pero es un tema que puede ser abordado desde una perspectiva por un lado mejorar la legislación mejorar para hacerla más flexible y más flexible no significa menos protección porque es importante esto no significa muchas veces la legislación laboral está pensada para proteger al puesto de trabajo en vez de proteger al trabajador como persona porque ¿cuál debe ser el objetivo de la legislación? proteger al trabajador como persona es decir esta persona de pronto quedó sin empleo pero tiene un seguro de desempleo tiene acceso a una compensación por tiempo de servicio adecuada de pronto se enferma le doy un adecuado servicio de seguro de salud etcétera no al puesto de trabajo porque los puestos de trabajo se crean y se destruyen en la medida que la empresa crece hay cambios tecnológicos etcétera la idea no es que proteger al puesto de trabajo que la persona tenga el puesto para siempre sino que de pronto la persona en alguna situación o una eventualidad tenga acceso como mencioné un seguro de desempleo una compensación por tiempo de servicio que tenga acceso a un adecuado sistema de salud una pensión adecuada etcétera entonces no hay una dicotomía entre hacer un sistema flexible que permita migrar hacia una mayor productividad con un sistema que proteja ¿no? y para esto se habla bastante también de no cambiar un poco de paradigma y no necesariamente pensar en proteger al trabajador porque es trabajador dependiente formal porque eso es solo el 18% de los trabajadores ¿no? y el otro 82% o son informales o son independientes la mayoría informales entonces podemos pensar quizás en una protección más global ¿no? en una protección de salud como por ejemplo tenemos el CIS pero que se integre en un solo sistema unificado ¿no? entonces podríamos empezar a pensar en otro tipo de alternativas que no generen estas distorsiones en el mercado laboral y que generen una protección adecuada a la persona y no al puesto de trabajo y por último y con esta diapositiva a cabo perdón por exceder un poquito el tiempo el tema de las instituciones que lo vamos a ver solamente en este slide y que es un tema ya más de mediano plazo más de largo plazo incluso pero finalmente para que haya una buena infraestructura para que haya una buena educación para poder generar mejores reglas de juego por ejemplo en el sistema laboral necesitamos instituciones que funcionen bien ¿no? y que entendemos como instituciones digamos como la manera en la cual yo puedo realizar la sociedad para que sea una sociedad productiva una sociedad con reglas predecibles amigable para las personas donde los gobernantes tengan que rendir cuentas ¿no? hacia los ciudadanos que se respeten los derechos de propiedad ¿no? que de pronto no diga ok esto es mío lo compré con mi esfuerzo y al día siguiente me lo quitan porque ya sea porque me lo roban etcétera ¿no? donde no haya corrupción entonces donde hay igualdad ante la ley entonces una teoría que ha ganado mucha popularidad en los años recientes es que los países más ricos son los países que tienen instituciones más sólidas e instituciones que funcionan mejor entonces por ejemplo vemos en este gráfico que tenemos el PI per cápita esto es en el año 1995 y en el eje horizontal tenemos la densidad poblacional en el año 1500 casi 500 años antes entonces la teoría de este paper de Asimoglu, Johnson y Robinson que fue en el 2002 es que en aquellos países que tenían una poca densidad poblacional más o menos en los 1500 que fue en años donde ocurrió el periodo de colonización ¿no? de las potencias europeas de aquel entonces hacia diversos territorios en aquellos lugares poco poblados las colonias que se establecieron replicaron las instituciones que tenían en sus lugares de origen porque no había población entonces básicamente ok no hay poquísima población repliquemos lo que ya las instituciones que funcionan instituciones donde hay derecho a propiedad donde hay digamos igualdad ante la ley donde las personas tenemos derecho a voz a voto etc mientras que en los lugares donde había una mayor densidad poblacional ¿no? donde había poblaciones ya establecidas entonces lo que se hizo en vez de generar este tipo de instituciones las primeras más inclusivas se generaron instituciones extractivas ¿no? ya hay una jerarquía ya hay un sistema de trabajo establecido etc ah entonces lo que hago es simplemente me vuelvo al que está en la cabeza me pongo allí y empiezo a extraer los recursos ¿no? a extraer el trabajo de estas personas a extraer los recursos ya sean naturales etc y empiezo a generar instituciones que no protegen los derechos de la propiedad que no generan digamos una mayor igualdad de la ley sino instituciones que más bien sirven para extraer recursos para extraer los recursos como como el trabajo de las personas entonces de alguna manera lo que muestran es que en el largo plazo estos países que tenían una menor densidad poblacional como Canadá como Australia estaban muy poco habitados y donde se replicaron estas instituciones denominadas inclusivas que permitían las condiciones para generar mayor riqueza han tenido un mejor desarrollo que los países que ya estaban más poblados y donde las instituciones que fueron impuestas fueron instituciones denominadas extractivas que están relacionadas no con la generación de mayor riqueza sino más bien con la extracción de la riqueza de un grupo sobre otro y esto estamos viendo en algo que empleó de muy largo plazo casi cinco siglos después las instituciones no afectan el crecimiento económico de un año a otro por eso muchas veces no las vemos quizás en el corto plazo es algo que a veces pasamos de lado pero es muy importante tenerlos en cuenta porque finalmente va a ser uno de los determinantes del crecimiento aquellos lugares donde hay mejores instituciones donde tenemos una mejor institucionalidad que no cambia cada rato donde puede rendir cuentas el alcalde el gobernador donde no se roban recursos públicos entonces ese es el tipo de cosas que nos van a llevar al desarrollo en el largo plazo y esa es una de las grandes reformas que tenemos pendientes en el país ahora ¿cómo lograrlo? bueno la calidad de las instituciones no cambian de la noche a la mañana ni en un solo gobierno pero va a depender de todos los ciudadanos y las decisiones que vayamos tomando poco a poco les agradezco a todos por su participación chicos y nos vemos hasta una próxima oportunidad chau chau